Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café del cuarteto grado de Graciano de Leone A tus pesas caía en un pico, a lobo la pico, un pacho a escuchar pintarlo Era el imán que atraía como el alcohol al trae a los borrachos Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda Café Domínguez de la vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias!